Y quizás el problema central es que La intolerancia, aunque ustedes no lo crean, era una virtud hasta hace poco Y para muchos sigue siendo una virtud Pero para la Iglesia Católica, que era la única que había aquí hasta hace 150 años A principios del siglo XIX todavía, la intolerancia era una cosa loable Aparecía en las doctrinas, los tratados, los catecismos como algo que se debía cultivar ¿Por qué? Porque la intolerancia al final es no permitir el error Y el error no debe de permanecer Entonces el error obviamente eran los protestantes, los judíos, todos los que fueran diferentes Y durante todos, digamos durante muchos siglos, la intolerancia fue cultivada como una virtud Así que esto de luchar por una sociedad tolerante es relativamente nuevo Nosotros venimos de una vieja tradición que se estableció hace muchos siglos Y que no se rompió en nuestro país como sí se rompió en muchos otros lugares Estoy pensando que la diversidad de opiniones religiosas, la diversidad de confesiones religiosas Como todos sabemos generó las guerras de religión en Europa en el siglo XVI Y como todos sabemos después de muchos años de matarse entre ellos, gustosamente En 1555 se estableció un tratado, una paz que se llamó la paz de Augsburgo Y esa paz de Augsburgo estableció un principio que se llamó, digo que en latín suena muy bonito Se dice cuyus regio, ellos religio Y que significa que cada rey iba a escoger Digamos que la primera cosa que se les ocurrió para dejarse de matar Fue que cada rey iba a escoger la religión o confesión de su preferencia Y que entonces todos sus súbditos O los súbditos de los príncipes Tenían que tener la misma religión Y obviamente eso no parece muy tolerante Pero ya era un gran avance Porque quería decir que no tenían que matar al otro Y que podían tolerar precisamente Que hubiera otras personas que pensaran distinto En otro país, siempre y cuando fuera otro país Luego los franceses le pusieron, más bonito todavía Porque además rima bien A eso le llamaban el principio de Que quiere decir un rey, una ley y una fe En español no rima, ¿no? Pero en francés se decía bien más bonito Pero la idea era la misma Es decir, se trata de que En un territorio Bajo una sola autoridad Haya una sola fe Y no estaba mal como para empezar Pero obviamente eso pues aguantó poco Porque sobre todo en lugares Territorios relativamente Pequeños quizás se podía lograr Claro que ya era muy difícil Impedir que la gente pensara distinto Pero en los territorios grandes Como en Francia, por ejemplo Pues era muy difícil Que todos fueran católicos O que todos fueran protestantes Y eso siguió generando muchos problemas Algunos reyes tuvieron que lanzar Edictos de tolerancia Precisamente para aguantarse unos a otros Y después Y después Sin embargo eso Tampoco funcionaba muy bien Y se rompió también ese principio Porque pues era muy difícil Entender que en un solo territorio Todos pensaran igual O que se aguantara a otros Bajo el principio de tolerancia De los edictos Sin embargo Se introdujo Una idea Que empezó a germinar Que era la idea De que en un solo territorio Bajo una sola autoridad política Pudiera haber distintas fes Distintas confesiones religiosas Digamos que los edictos de tolerancia Por lo menos introdujeron Y ahí viene el concepto de ciudadanía Se fue gestando allí La lógica de que podía haber ciudadanos Con distintas concepciones religiosas Con distintas doctrinas religiosas Bajo una sola autoridad Ahora Todo esto lo digo porque En la Nueva España Eso no pasó Porque el principal defensor Digo que estuvo además En las guerras de religión Y el principal defensor del catolicismo Fue el rey Carlos V Que además era Carlos V de Alemania Y Carlos I de España Carlos V de Alemania Carlos I de España O sea Él era el emperador Del sacro imperio romano germánico Y ahí le tocó todo este pleito Y él decidió Que en sus territorios Todos tenían que ser católicos Y ese principio Que se rompió en otros lugares El de cuyos reyes Y ellos religios No se rompió No se rompió En los territorios De la corona española Nunca Así que llegamos A la independencia Con una lógica De un rey Una ley Y una fe Y no solo eso Sino que A los independentistas A los insurgentes Tampoco se les ocurrió otra cosa Y además Pusieron en la primera Constitución de la República En 1824 El principio de intolerancia O sea Que nosotros nacimos Como una nación intolerante Así El artículo tercero Decía Que no Y que El Estado No me acuerdo Como dice exactamente Algo así como que Se protegerá A la Religión católica Y no se permitirá El ejercicio De ninguna otra Es decir Nacimos Constitucionalmente Como Estado Intolerante Bajo esa lógica Es muy difícil O más bien Es fácil entender Lo difícil Que fue construir Una Y ha sido construir Una cultura De la tolerancia En nuestro país Y en efecto Bueno Como todos sabemos Las Tuvieron que llegar Las leyes de reforma Que por cierto El sábado Se cumple La Los 150 años De la última De las leyes de reforma Que es la ley De libertad de cultos Y es la Primera vez Que formalmente Se establece La posibilidad Para los ciudadanos Mexicanos De creer En lo que Cada quien Quiera creer Estamos cumpliendo El sábado 150 años De esa Ley de libertad De cultos Que establece eso Sin embargo Como todos sabemos Hay un problema Que Va más allá De lo jurídico De lo legal Porque Una cosa Es establecer Las leyes Para que todos Seamos iguales Como ya lo mencionó La doctora Singer Respecto a los indígenas La lógica liberal Era esa Que la ley Iba a ser Generar Una igualdad Y que automáticamente Las cosas Iban a arreglar Pero la verdad Es que las cosas Son más complejas Porque los procesos Culturales Son mucho más lentos Y la generación De una cultura De la tolerancia Pues ha costado Muchísimo más trabajo Para establecerse Tengo un amigo Que se dedica Realmente A estas cosas De pobreza Y desigualdad Seriamente El doctor Patricio Solis Y lo cito Porque la referencia Es del Que un día Me platicó Una cosa Que me pareció Muy Muy esclarecedora Me dijo No sé Si te has fijado Que Ser iguales En nuestro país Es muy malo Porque A alguien Que quiere ser igual Le decimos Igualado ¿No? Mira este igualado ¿No? Este ¿Cómo? Se le ocurre O sea ¿Cómo se le ocurre Que debe ser igual? Y eso Digo Este Es muy sintomático De la De la cultura En la que Nosotros vivimos Es una cultura De privilegios No de Igualdades Es decir Y lo digo Porque todo el mundo Busca privilegios ¿No? Desde La tarjeta Para entrar Al cine Sin hacer cola Hasta Por supuesto El delegado De la De la Delegación Nos dé un permiso Que a lo mejor No se los daría No sé quién más ¿No? Vivimos en una cultura De la desigualdad Que hace muy difícil Construir Ya no digamos Una cultura De la tolerancia Si una lógica Que evite Privilegios Y que busque No que todos Seamos iguales Porque al contrario Ya nos dimos cuenta Que la mejor manera De que se respete La igualdad Es reconocer La diversidad Pero sí Precisamente De que se vaya Encontrando Unas lógicas Que permitan Ir aboliendo Privilegios Exclusivismos Y todas estas cosas Que al final Se juntan Y que como ya se ha dicho Aquí En efecto Terminan por generar Más Exclusión Si no es que Más Este Pobreza Y en esta lógica Hay que pensar Que la religión Ha cumplido Un papel Y que Hay Digamos Ha habido Formas De exclusión Que parten Desde Una concepción En que se Eliminan Las diferencias Que se eliminan Lo que Aparentemente Es malo Desde una sola Perspectiva Y quiero decir Con esto Que bueno Con esa misma Lógica Se eliminó La religiosidad Popular O se le castiga O se le Minimiza O se le Digamos Se le Incrimina Incluso Frente a Otras formas Que Socialmente Pueden parecer Más Aceptadas Por lo menos Por los grupos Digamos De la élite O más privilegiados Me refiero A Muchas De estas Lógicas A pesar Estamos A 150 Años De la Igualdad Jurídica De todas Las creencias Ante la ley Bueno En realidad Seguimos Conociendo Muchísimas Formas De discriminación Y de intolerancia Y desafortunadamente Esas formas De discriminación Como ya dije No conocen Barreras En términos De clases O de etnias O de Nada O de edad O de género Porque Las encontramos En muchísimos Espacios Por ejemplo Déjenme contarles Que yo Alguna vez Trabajé En la Secretaría De Gobernación Como jefe De asesores De asuntos Religiosos Y En esa época La subsecretaría Estaba Estaba Era distinta A la subsecretaría De población Y asuntos Migratorios Ahora las juntaron Con una lógica Ahí sí Endemoniada Pero me tocó Muchísimas veces Discutir Con el jefe De asesores De población Y migración Porque más De alguna ocasión Se quería Expulsar A Pastores O ministros De culto De alguna De estas religiones Raras Que nosotros Vemos como Raras Y pues Hacían alguna Cosa Que no le gustaba A alguien Los acusaban De fraude Y Pues el gobierno Mexicano Inmediatamente En respuesta Y defensa De nuestra cultura Identidad nacional Expulsaba A estos Pastores Extranjeros Y entonces Alguna vez Por ejemplo Me decían No pues es que Resulta que están Están vendiendo Pociones Mágicas En En la iglesia Tal No digo el nombre Para no Porque había Varios Y Yo les decía Oigan Si tú vas A ir a cerrar Una iglesia Porque están Vendiendo Pociones Mágicas Lo primero Que tienes Que ir a hacer Es ir a cerrar La basílica De Guadalupe Porque ahí Es un tianguis Que venden Absolutamente Todos los milagros Posibles Y Pero El funcionario El funcionario No asumía No asumía Que estaba Haciendo Un acto De intolerancia Porque le parecía Que era normal Lo que sucedía En su iglesia Que a lo mejor Ni iba Pero digamos Que era la iglesia De su cultura Católica Y los demás Eran Dos raros Y eso Sucede Todos los días Hoy en la mañana Fui a un juzgado Allá por el Reclusorio Sur A Declarar Porque hay un caso De trata De personas Que acusaron A otra iglesia También rara Por trata De personas Y Pues ya viendo El caso Resulta Que es lo mismo Que sucede Con muchas otras Iglesias Y en particular Órdenes religiosas Pues que le dicen A las personas Que Se encierran En un lugar Y que estén Todo el día rezando Y que limpien su cuarto Y que limpien Los de los otros Y que limpien el jardín Y Pues eso puede ser Considerado Trata de personas ¿No? Porque Pues es como Un esclavitud Para algunos Pues es una esclavitud Lo que quiero decir Con esto No es para minimizar La importancia De la ley De trata de personas Es que Nosotros vemos Como Natural Lo que sucede En nuestras Propias Organizaciones Religiosas O cualquier otro Tipo Y nos parece Extraño Y antinatural Lo que sucede En otras cosas En otras Organizaciones Y Y Llegamos al punto De meter a la cárcel A personas O Que pierdan el registro Las asociaciones religiosas Por no ser Como uno quiere Por ejemplo Con esto termino Mis ejemplos Este La Iglesia De la Santa Muerte La Secretaría De Gobernación Le quitó El registro Y claro Le entregó En una bandeja De plata La cabeza De ¿No? De la Organización religiosa De la Santa Muerte Al Episcopado Católico Porque al Episcopado Católico Pues no le gustaba Que Los católicos Y la gente Acudiera A ese tipo De rituales Raros En donde Imagínense Adoran A la Santa Muerte Competencia directa De la Virgen De Guadalupe Y De muchas otras Devociones Y lo que a nosotros Nos Nos parece normal Porque si Claro Porque además Esta es una iglesia Llena de criminales ¿No? Porque todos sabemos Que los narcotraficantes No son católicos Esa y esa está llena De criminales Y entonces Hay que quitarle Y le quitaron El registro O sea estamos Estoy hablando De cosas muy Actuales De que todos los días Suceden actos De política pública Incluso En donde Seguimos siendo Absolutamente intolerantes Porque Estamos en la misma Lógica De hace 200 años Pero déjenme decirles Que hay Muchos otros ejemplos De eso De como incluso Legalmente No Nos cuesta mucho Trabajo Acabar con esa Cultura De la Intolerancia Resulta que La Existe una Ley de asociaciones Religiosas Y culto público Y esa ley De asociaciones Religiosas Y culto público Tiene un reglamento Que dice Como actuar En los momentos De 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 ¿Cómo se llama? De conflicto Y entonces Me voy a permitir Leerles lo que dice El reglamento Cuando Se trate Dice La intervención De las autoridades Competentes Cuando se trata De conductas De intolerancia Religiosa Se basará Y aquí cito Se basará En los principios De no discriminación E igualdad Ante la ley Y en el derecho De todo individuo A ejercer la libertad De creencias Y de culto Muy bien hasta ahí Sin embargo Como ustedes Le están diciendo Este reglamento También sostiene Que en la Atención De los conflictos Y aquí estoy citando En la atención De los conflictos Por intolerancia Religiosa Se privilegiará La vía del diálogo Y la conciliación Entre las partes Procurando en su caso Que se respeten Los usos y costumbres Comunitarios En tanto Estos no conculquen Derechos humanos Fundamentales Particularmente El de la libertad De creencias Y de culto Y entonces Pues suena Suena bien ¿No? Privilegiará El diálogo Como dice Se privilegiará La vía del diálogo Y la conciliación Entre las partes Y entonces Si uno se queda pensando Dice A ver ¿Cómo está esto? A ver Si Si un asaltabancos Llega Y asalta un banco ¿Se privilegiará La vía del diálogo Entre las partes? Pues no ¿Verdad? O sea Si alguien está siendo Intolerante Y la intolerancia Y la discriminación Están penadas por la ley Pues deberían de meter A la cárcel A los intolerantes Pero no Aquí no Aquí hay que conciliar Y privilegiar El diálogo Entre las partes Y eso Lo que significa Es que Incluso sin darnos cuenta Hemos metido Hasta en las normas Legales La La intolerancia Como algo Que es normal Y que En el mejor De los casos Lograremos Que el intolerante Se regrese A su casa Sin haber logrado Más allá De su Cometido inicial ¿No? Entonces el intolerante Sabe Que puede ir Y quemar La casa Del lado Porque es protestante O porque es católico Y que Pues el funcionario Va a llegar A privilegiarla Con la vida Del diálogo Y la reconciliación Y entonces Él en el mejor De los casos Pues se va a regresar A su casa En el peor De los casos Para él Porque él quería Realmente matar Al otro Pero si no No lo alcanza A matar En la primera Oportunidad Va a suceder Algo así Y entonces Bueno Yo creo Que el tema De intolerancia Religiosa En realidad Lo que esconde Es que estamos En una cultura Que nos ha costado Muchísimo trabajo Avanzar A la lógica De que los Derechos De los demás Son los derechos De todos Y que uno Tiene que Precisamente Hacer respetar Los derechos De los demás Antes que Los de uno Pero yo Desafortunadamente Lo que yo he visto En muchas ONGs Y en muchos grupos Organizados De la sociedad civil Es que suelen defender Sus derechos Exclusivamente Es decir Yo he visto Y he defendido Y he estado Con ellos Hay muchos grupos Homosexuales Que defienden Los derechos De los homosexuales Y he estado Con muchos evangélicos Y he estado Con ellos Hemos defendido Los derechos De los evangélicos Y hemos estado Con indígenas A defender Los derechos De los indígenas Pero cuando Cualquiera de estos Le toca Defender Los derechos De otros Ya les cuesta Más trabajo Les cuesta Mucho más trabajo Porque no entienden Por ejemplo Me ha tocado Estar Así Auditorio Lleno de Protestantes De líderes Evangélicos Y que yo les empiezo A hablar Del derecho De las mujeres A abortar O el derecho De los homosexuales A poder Casarse Y tener El respaldo De las leyes Y veo Cómo se empiezan A mover Del asiento Y claro Porque Pues no Una cosa Es que defiendan Los derechos De los evangélicos Y otra cosa Es los derechos De los homosexuales Hasta que entramos En una lógica En la de que El respeto De los derechos De los demás Va a significar El respeto De los derechos Propios Y que uno Tendría que vivir En esa lógica En donde Uno no tiene Que estar de acuerdo Con todas las cosas Que los demás Plantean Pero si tiene Que estar de acuerdo En que todos Tenemos derechos Y que todos Esos derechos En última instancia Siempre y cuando No alteren Los derechos De terceros Ni el orden Ni la moral Pública Whatever that means Pues no hay problema Pero desafortunadamente Creo que Para concluir Diría yo Que en un país Con tanta desigualdad Con tanta Digamos Desinformación Y con una cultura Que venimos arrastrando Y que venimos todavía Como ya lo mencioné De alguna manera Proyectando Incluso Nuestras leyes La vía Hacia La igualdad De oportunidades Es una vía Que todavía Creo que le falta Un cierto trecho Por recorrer Sin embargo Sin embargo Me gustaría Concluir Con un tono Optimista Y decir que Acabamos de sacar En el Colegio De México Una serie De 16 volúmenes Y a mí me tocó Coordinar el último Que se llama Culturas E identidades Y es el último Porque cultura Siempre la ponen Hasta el final Antes ponen Pobreza Y marginación Y antes ponen Desigualdad Y demografía Economía Cosas Pero bueno No importa El último volumen Trata sobre Culturas E identidades Y el título Yo a propósito Lo puse así Porque hace como 15, 16 años Con la culta A propósito Del quinto centenario Del encuentro De los dos mundos O sea El descubrimiento De América Me encargó Un libro Que era como Sobre Cómo todas Las corrientes De pensamiento El hispanismo El indigenismo Y la modernidad Habían confluido Hacia Ciertas formas De culturas Identidad nacional Y entonces El libro Todo se dedicó Sobre eso Y era muy interesante Y está Hay muchos colegas De aquí De la UNAM Que escribieron Me acuerdo Uno de los mejores Guillermo Sheridan Que habló sobre La literatura Nacionalista Y la cosmopolita Etcétera Pero digamos Que estábamos todavía Por lo menos Yo sí estaba Hace como 20 años Pensándonos En términos De una cultura De cómo todo Confluía Hacia una cultura Y una identidad nacional Y creo que En buena parte Del siglo XX Así la pasamos Y una de las cosas Que ahora descubrimos A principios Del siglo XXI Es que Es que no Es que En realidad Nunca tuvimos Una cultura Y qué bueno Y nunca tuvimos Una identidad nacional Y qué bueno Sino que en realidad Deberíamos de hablar De culturas De diversas culturas Y de diversas identidades Y que estas siempre existieron Y que Solo esa Digamos Lógica De la diversidad Reconocida Como tal Es lo que quizás Nos podrá Sacar adelante En el entendido De que el reconocimiento De las diversidades Probablemente Nos lleve A un país Con mayores libertades Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.